Este sábado Siempre han habido esclavos Lo que pasa es que antes acarreaban piedra y ahora acarreamos deuda Se busca socio capitalista para un gran negocio bursátil Imagina que es un negocio legal, ¿no? Absolutamente legal Ganancias garantizadas al 100% ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo mejor de todo No tiene que hacer nada El socio, un clásico de la literatura chilena De Genaro Prieto Sábado Después de 24 horas central En nuestros cuentos chilenos De TVN